¡Ay, ay, ay! ¡Bicho feo! ¡Bicho feo! ¿Cómo es el bicho feo? ¡Ay, qué bicho tan feo! Abraza a papito, abrázalo. Abrázalo. Dile feliz día, papá. Sí, papá. Te amo. Dile, dile. Te amo, papá. Beso. Beso en nariz. Beso en nariz. Te amo, dile. ¿Y esa camisa tan linda? ¿Cómo dice esa camisa? ¡Libel! Tiver, tiver. Tiver, tiver. Ay, te amo, papá. Sofí. Escucha, di feliz día, papá. Ay, mami. Es un video para el Día del Padre. Pero dile, pues. Ay, mami. Si no dice, nos vamos a ir a ver a Topa. ¡Felicido, papá! Eres el mejor. Eres el mejor. ¿El mejor qué? El mejor papito. Un beso. Tírale un beso a papá. ¡Me va a besar! Ay, dale un beso entanto, loca. Que no vamos a estar con papá. Es el Día del Padre. Abrázalo. Mira, ¿a dónde fiesta aquí? Nos vamos a Buenos Aires y papá se queda acá en Lima. Entonces tienes que abrazarlo ahorita. Mira. Mira, puedo ir. Bueno. Ey. ¡Feliz día, papito! ¡Feliz día, papito! ¿Y el abracito a papá? Corre y dale un abracito a papi. Un abracito. ¡Los dos! ¡Los dos! Los dos, los dos. Abrazos asfixiantes. Apretadísimo, apretadísimo. Un abrazo apretadísimo para papá. ¡Ay, qué rico ese ovello y ese brazo! ¡Ay, Dios mío! ¿Está bravo? ¿Estás celoso? ¡Ah! ¡Ah!